amigas y amigos muy buenas tardes tengan todos ustedes los saluda con el afecto de siempre jose manuel villalpando aquí aquí en una emisión más de este su programa la historia que quiero vivir que estamos transmitiendo todos los sábados los sábados por la tarde a través de mi canal de youtube ya saben el canal de youtube de jose manuel villalpando donde está disponible este programa todos los sábados repito a partir de las 5 de la tarde en que ustedes pueden ya consultarlo verlo y cualquier momento del día de la tarde de la noche del día que ustedes quieran pueden por supuesto sintonizarlo ahí en mi canal de youtube por supuesto les reitero también que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo siempre las respondo bien sea a mi correo villalpando historiador arroba gmail.com o también en mi página de facebook villalpando y la historia gracias por su compañía amigas y amigos gracias por su presencia gracias por esas muestras de apoyo de entusiasmo que han dado hacia mi persona hacia mi programa hacia lo que hacemos aquí desde hace muchísimo tiempo más de 30 años divulgando la historia y que ahora se presenta por esta vía de youtube utilizando pues la tecnología moderna las redes sociales modernas y aquí estamos por supuesto a sus órdenes y si les parece bien amigas y amigos vamos a comenzar el programa de hoy porque hace una semana iniciamos una serie especial que vamos a dedicarse a ustedes parece bien durante esta y quizás la próxima semana a recordar quienes han sido los principales suspirantes aquellos mexicanos que a lo largo de nuestra historia han buscado con ahínco con perseverancia con deseo con pasión con fervor ocupar la más alta magistratura de la nación la silla presidencial la presidencia de la república la titularidad del poder ejecutivo porque sentarse allí ubicarse en palacio nacional ha sido siempre una especie de gran atractivo para muchos mexicanos políticos o militares en su momento que aspiraron fervientemente a llegar a la silla presidencial y fueron capaces de pelearse entre ellos de darse golpes de estado de insultarse de calumniarse de injuriarse de hacer todo lo posible para llegar a ocupar la presidencia el poder máximo en méxico y para ello pues recurrieron a todo tipo de estratagema no todos lo lograron fueron en realidad muy pocos pero sin embargo los que suspiraron los que anhelaron los que soñaron fueron muchísimos más y esto lo traigo a cuenta porque en el periodo actual en que estamos viviendo en méxico en nuestros momentos contemporáneos como todos sabemos pues está ya desatada la fiebre electoral o preelectoral como le dicen algunos para poder definir quiénes serán finalmente los candidatos a la presidencia y sabemos que del lado del partido del gobierno hay 6 precandidatos del lado de la oposición hay 13 registrados quiénes serán los que lleguen finalmente a la contienda la última aún no lo sabemos quizás hasta septiembre podramos estar en condiciones de poderlo platicar históricamente hablando pero mientras tanto con estos enormes grandes números de aspirantes de suspirantes si podemos hacer una especie de retroceso al pasado porque esta esta circunstancia de que hay tantas personas que suspiran por la silla presidencial no es nueva se ha dado en méxico quizás en menor cantidad de personajes interesados pero sin embargo es una constante que nos ha marcado como nación las contiendas electorales con el triunfo de algunos muy pocos y con la derrota de muchos bastantes que algunos quedan resignados otros quedan dolidos otros amargados otros frustrados y otros hasta con deseo de venganza miren vamos a comenzar el programa de hoy simplemente recapitulo que la semana pasada hicimos un una rápida visión de tres momentos diferentes primero lo que sucedía en época prehispánica en la época azteca cuando los que contendían por ser electos como tlatoanis sabían que solamente uno de ellos sería el triunfador y que los otros los derrotados en la contienda electoral serían degollados es una lección del pasado no digo que se aplique hoy en día pero si nos hace ver la enorme sabiduría política que tenían nuestros antepasados aztecas al decidir que aquellos que perdían en esta competencia electoral eran ejecutados para que no obstaculizarán para que no hicieran sombra al nuevo tlatoani después vimos también los procesos durante la independencia nacional en la propia guerra cuando nuestros grandes caudillos los padres de la patria también entre sí tuvieron dificultades porque pues solamente uno podía ser el que mandaba y había varios que tenían interés en ocupar ese puesto lo que le pasó a ignacio allende con respecto del padre hidalgo lo que se le sucedió a ignacio lópez rayón con respecto de morelos lo que pasó después de la muerte del siervo de la nación cuando se pelearon literalmente se pelearon entre sí tanto guadalupe victoria como vicente guerrero como manuel mier y terán o como las ambiciones que tuvo guadalupe victoria propiamente hablando de él al momento en que se proclama el plan de iguala y que quisiera ser emperador por ser un antiguo insurgente y soltero o bien lo que ya aconteció durante la república federal mexicana la primera etapa de nuestra vida independiente ya como una república democrática en cuando los propios candidatos se peleaban y se daban hasta golpes de estado porque tenían una enorme ambición de poder de llegar a la presidencia de la república vamos a terminar este pequeño periodo de la primera parte del siglo 19 simplemente recordando a un personaje que es interesantísimo y que también buscó también quiso también soñó con ser el máximo hombre de poder en méxico y nunca lo consiguió y me refiero a juan nepomuceno almonte ya hablamos hace algunos años acerca de él en un par de programas pero hay que simplemente reiterar que era un hombre que tenía una educación privilegiada su padre jose maría morelos y pavón lo había enviado a estudiar a un colegio privado en los eeuu que tenía habilidades para los idiomas porque hablaba además del español el inglés y el francés y que además sentía que su preparación que era mucha y grande le merecía ocupar el más alto cargo de la nación como presidente de la república además de ser el hijo el descendiente de josé maría morelos y pavón cosa que va a utilizar en un par de elecciones presidenciales cuando se presenta como candidato pero en ambas fíjense qué interesante en ambas salió derrotado era un candidato presidencial frustrado con todo y ser el hijo de morelos nunca alcanzó la silla presidencial pero su ansia de poder fue tal que abandonó abandonó los principios que le doy su padre abandonó su propia carrera política común serio aspirante presidencial para unirse a la intervención francesa y servir primero como regente del imperio en los tiempos de maximiliano después como lugar teniente del propio emperador austriaco que lo designó para ocupar su lugar en lo que él llegaba y que finalmente pues acabará sus días en el exilio en parís así que juan nepomuceno almonte con todo y saberse hijo de josé maría morelos y pavón nunca pudo llegar a la silla presidencial esto esto pasó en esta primera parte del siglo 19 vamos rápidamente a la guerra de reforma donde ocurren cosas interesantes ya sabemos no voy a repetir toda la historia que por el lado liberal el presidente es benito juárez que se encuentra refugiado en el puerto de veracruz pero en el lado conservador el presidente el que logró deponer a ignacio comunfort es el general félix maría zuluaga son conservadores pero también se pelean por el poder fíjense hay un tento de golpe de estado fraguado por dos generales uno primero miguel maría eche garay que lanza el plan de navidad que quiere ser presidente de la república deponiendo a félix maría zuluaga un conservador quitando otro conservador pero luego aparece otro general manuel robles pezuela con el plan de atoyac que también quiere ser presidente de la república que hace un lado a eche garay que logra deponer a félix maría zuluaga y finalmente se sienten a silla presidencial unos cuantos días hasta que llega otro un tercer general conservador miguel miramón que ocupa la presidencia así que entre los mismos conservadores también se estaban peleando porque todos suspiraban por la silla presidencial también los conservadores tenían lo suyo en este aspecto pero sin embargo ya para dejar aparte esta primera parte del siglo 19 vamos a entrar ya a la época interesante cuando ya hay una consolidación de las instituciones lo cual se da a partir precisamente de la llegada a la presidencia de la república de benito juárez miren en la primera elección en la que él participa que es en el año de 1861 cuando ya había sido presidente interino para suplir a ignacio como fort va a tener como contendientes a tres a dos a dos liberales que aspiran a ser presidentes uno miguel lerdo de tejada uno de los inspiradores de las leyes de reforma y el otro el general vencedor precisamente de la guerra reforma el que derrotó a miguel miramón el general jesús gonzález ortega que le anda le urge ser presidente de la república pero esto amigas y amigos si les parece ustedes bien vamos a seguir platicando en un momentito más ya estamos aquí amigas y amigos para el segundo bloque de este programa segundo programa además también que dedicamos a esta serie que titulado simplemente suspirantes las historias fallidas por alcanzar el poder político en méxico y estamos haciendo un breve rapidísimo repaso de aquellos primeros y lejanos años de nuestra vida independiente en el siglo 19 y entramos ya a la época en que ya podemos hablar de instituciones democráticas y electorales también ya con toda claridad y con toda certeza jurídica porque se hacen ya bajo el amparo de la constitución de 1857 la primera elección que hay en este sentido es la que comentaba yo al final del bloque anterior es la de 1861 cuando compiten tres candidatos benito juárez que ya era presidente en ese momento miguel lerdo de tejara uno de los ideólogos e inspiradores de las leyes de reforma y jesús gonzález ortega el general vencedor en la guerra propia de reforma que derrotó a miguel miramón en las batallas de silao y de cálpula al pan tres personajes que están compitiendo uno es eliminado de manera natural porque miguel lerdo de tejada yo lo hemos platicado se enfermó de repente falleció y esto va a permitir que benito juárez se alce con la presidencia porque supera en votos a jesús gonzález ortega quien se queda con las ganas se quedó con las ganas y a pesar de que le corre va a corresponder porque lo gana también democráticamente el cargo de presidente de la suprema corte de justicia y en alguna ocasión lo comentábamos le urgía tanto ser presidente que en plena intervención francesa en el año de 1864 le pidió a juárez que se retirara porque ya se había terminado su periodo y a él le correspondía suplir las ausencias del presidente a él jesús gonzález ortega presidente de la corte nada más que se equivocó ni siquiera sabía contar la presidencia de la república era por cuatro años juárez fue electo en 1861 62 63 64 y hasta 65 debería dejar el poder y se anticipó un año jesús gonzález ortega que no sabía aritmética por lo visto y juárez tuvo oportunidad entonces de poder deshacerse de él declarándolo traidor a la patria porque había ido a refugiarse a los eeuu de américa en plena intervención francesa sin el permiso del gobierno con esto con esto benito juárez pudo liquidar a este hombre jesús gonzález ortega verdaderamente ambicioso y que no importaba que la patria estuviese invadida por él quería reclamar la presidencia de la república pero bueno llegada la paz llegado el año de 1867 una vez ejecutado maximiliano va a iniciar la etapa de las elecciones con cierta regularidad ya en méxico bajo el esquema de la propia constitución del 57 en la cual el pueblo vota de manera universal los varones mayores de 18 años con un modo honesto de vivir pero pero a través de electores intermedios es un voto pues indirecto en la elección de 1867 y en la de 1871 ambas ganadas por benito juárez compitió contra dos antiguos combatientes también de el liberalismo en contra de intervención francesa me refiero a sebastián lerdo de tejada amigo de don benito que siempre se conformaba con haber perdido la elección porque a su vez ganaba la suprema corte de justicia de la nación pero el tercer candidato en las dos elecciones que pierde en ambas ocasiones es nada más ni nada menos que porfirio díaz que comienza ya desde ese momento 1867 y lo ratifica en 1871 a querer ser presidente de la república a don porfirio se le quemaban las habas por ser presidente desde el momento mismo del triunfo de la república sobre el imperio en ambas ocasiones perdió las elecciones y en ambas quedó en tercer lugar hay que aclararlo pero don porfirio pues ya estaba muy ansioso y ya no se pudo aguantar y en el año de 1871 decidió levantarse en armas con el plan de la noria para alcanzar la presidencia república pero fue derrotado para 1872 cuando muere en benito juárez ocupa la presidencia sebastián lerdo de tejada y convoca elecciones gana el propio sebastián lerdo no compitió más que contra porfirio díaz que volvió a perder tercera elección que perdía porfirio díaz y sin embargo en 1877 nuevamente porfirio díaz ante otra reelección del presidente lerdo volvió a levantarse en armas con el plan de tuxtepec fíjense porfirio díaz ya estaba urgido para 1877 llevaba ya 10 años aspirando suspirando por la presidencia de la república había fracasado en cuatro elecciones había ya fallado en un intento de golpe de estado en la noria y ahora con el plan de tuxtepec nuevamente se alcen armas y esta vez si resulta triunfador y se le hizo a don porfirio y a partir de 1878 podrá volver a ser ahora sí presidente de la república lo consiguió se convirtió en porfirio díaz después de 10 años de haber suspirado por la silla presidencial esto es el nivel de una ambición que durante 10 años permanece en activo que no ceja un instante y que pues dota este individuo en este caso porfirio díaz de un vigor de un entusiasmo de unos deseos que no cesan nunca por ocupar la silla presidencial haber participado en cuatro elecciones y haber protagonizado dos levantamientos para poder llegar a obtener el sueño de ocupar la silla presidencial pero ocurrió algo muy peculiar miren en 1880 que había que convocar nuevamente a elecciones presidenciales don porfirio por pudor político no podía presentarse como candidato porque en el plan de tuxtepec el que había lanzado en contra el lerdo de tejada había postulado la no reelección la imposibilidad de que el presidente de la república pudiera reelegirse y si eso había dicho él pues ni modo que ahora se religiera así que con artimañas por supuesto fraguó pensó en regresar después pero necesitaba a un presidente de la república en medio que obedeciera sus órdenes que pudiera inclusive reformar la constitución y que no chistará para poder regresar más tarde más adelante a la la primera vez que un presidente en el poder juega o engaña a sus principales colaboradores haciéndolos creer que cualquiera de ellos puede ser presidente ya sé que esto suena muy contemporáneo fue precisamente porfirio díaz en 1880 se convirtió de hecho en un destapador utilizando la terminología moderna tuvo tres tapados o tres corcholatas y aquí así quieren ustedes llamarlas utilizando nuevamente estos conceptos de la actualidad porfirio díaz mantuvo las esperanzas vivas de tres amigos suyos que eran ministros de estado uno de ellos de protasio tagle otro nada más ni nada menos que justo benítez que era muy 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 su amigo muy cercano y el otro por supuesto de el general manuel gonzález que hasta era su compadre a los tres los tuvo engañados haciéndolos creer que cualquiera de ellos sería un buen presidente con los tres había ya pactado de que él se seguiría teniendo influencia hegemonía poderío y que mientras iba a aprovechar inclusive para casarse por segunda vez con carmelita romero rubio para irse de viaje de bodas a niagara a los estados unidos para ser gobernador de oaxaca pero estaría muy al pendiente de lo que ocurría en el país porque los tres los tres corcholatos de ese momento le prometieron que le devolverían la silla presidencial pero sin embargo don porfirio jugaba con los tres y finalmente se decidió por el que le debía más favores porque él era más dócil porque por el que pensó que era más fácil dominar influir y tener presencia constante y fue electo candidato y después presidente de la república precisamente su compadre manuel gonzález quien se va a convertir en presidente de la república con la enorme frustración de protasio tagle pero sobre todo de justo benítez que era un amigo muy cercano muy íntimo y que pensó que él iba a ser bueno se agobió tanto se frustró tanto que mejor se retiró para siempre del servicio público se dedicó a la vida privada totalmente decepcionado en una depresión enorme porque porque don porfirio jugó con sus tres precandidatos con sus tres tapados con sus tres corcholatas don porfirio regresa al poder en 1884 ya no se irá de ahí sino como todos sabemos hasta 1911 y mientras tanto pues hubo una persona que aspiró a ser presidente ya lo sabemos lo conocemos un poquito en esto en son de broma el famosísimo nicolás suñiga y miranda que quería ser presidente que se presentaba a competir cada vez contra don porfirio siempre perdía pero participó en 67 elecciones un hombre pues que tenía deseos pequeñitos pero deseos de ser presidente o fue comparsa no lo sabemos para qué se disimulara la democracia pero ahí estuvo presente nicolás suñiga y miranda siempre perdiendo pero amigas y amigos no se vayan volvemos en un momento más ya estamos aquí amigas y amigos para el tercer bloque del programa esta semana que es un programa que continúa el de la semana anterior en la serie de los suspirantes es decir la historia fallida de la ambición de poder en méxico un recuento de todos aquellos personajes de nuestra historia que han buscado y fracasado la silla presidencial los que se quedaron sin ella los que nunca la lograron los que no llegaron a ocuparla ya platicamos hacia el final del bloque anterior respecto de cómo llegó don porfirio al poder el sí después de haberlo suspirado durante 10 años lo consiguió pero vamos a cambiar ahora ya de siglo para iniciar el siglo 20 que es en donde quizá más más perfeccionado más de alguna manera sofisticado ha sido el juego electoral y en donde ya no son mucho más cercanos los nombres de aquellos precandidatos o candidatos o suspirantes frustrados fallidos los que no llegaron a la silla presidencial miren hay que comenzar que allá en 1904 don porfirio ante el acecho de la edad ante las presiones de que necesitaba tener un sucesor ya designado y que era conveniente que se designara un presidente un vicepresidente de la república alguien que lo supliera en caso de necesidad porque la expectativa de vida no era muy alta y don porfirio ya estaba grande estaba viejo decían algunos pues necesitaba tener un vicepresidente que lo supliera y entonces el mismo don porfirio alento jugó entusiasmó ilusionó a dos hombres que formaban parte de su círculo más cercano de su gabinete que eran fundamentales en todo el aparato porfiriano me refiero al ministro de hacienda jose ips limantur y al que fuera ministro de guerra y gobernador de nuevo león el general bernardo reyes a los dos don porfirio los hizo creer que cualquiera de los dos podría ser el designado como vicepresidente y su virtual sucesor a los dos los engañó haciéndoles pensar que algún día podrían ser presidentes de méxico a los los dos los entusiasmó y los dos se dejaron llevar por la ambición los dos decidieron también pues involucrarse por completo en este deseo vehemente de ser presidente de la república y que nunca los va a dejar claro con finales distintos pero los dos cayeron en la trampa de don porfirio los dos comenzaron la guerra sucia entre ambos los partidarios de uno y de otro de reyes y de limantur se dedicaban a ofender a calumniar a injuriar a el rival contrario de tal suerte que comenzó una especie de guerra de desprestigio así como vemos hoy en día en redes sociales bueno aquel tiempo en los periódicos en panfletitos en los cafés pues unos y otros hablaban mal pésimo pestes del contrario don porfirio decidió someter a estos dos hombres a jose y limantur su ministro de hacienda y a bernardo reyes su ministro de guerra a un desgaste tremendo siendo los dos absolutamente capaces eran muy muy perfectos en el desempeño de sus funciones eran hombres que tenían los dos los tamaños la capacidad para ser presidente de la república esto lo sabía don porfirio y por eso prefirió que se desgastaran entre ellos que se hicieran pedazos para finalmente fíjense fíjense las trampas de don porfirio como destapador esta vez en lugar de preferir a uno de los dos se sacó literalmente de la manga como si fuera un sombrero de mago sacó un tercer candidato que pocos conocían el gobernador de sonora ramón corral un hombre por supuesto mucho más dócil de escasas y limitadas inteligencia y que por supuesto se plegaría a todas las órdenes de don porfirio hizo a un lado a los dos talentos más importantes de su gabinete a limántur y a reyes y prefirió sacar a un tercero para nombrarlo vicepresidente don porfirio pues es un gran destapador ya platicamos en el bloque anterior como hizo primero con tres amigos en 1880 a los cuales los hizo creer que cualquiera de ellos y en efecto eligió a manuel gonzález y acá ahora en 1904 a dos de ellos los hizo crecer los hizo patearse entre sí los hizo que los partidarios de ambos verdaderamente dieran batalla campal por su precandidato para finalmente deshacerse de los dos y sacar a un tercero a ramón corral don porfirio pues era un mago para esto de la política y es el primer hombre que decide el primer presidente en méxico que decide que para que sus legado trascienda él tiene que incidir tiene que influenciar tiene que estar presente tiene que mandar sobre el presidente de la república a pesar de que don porfirio ya habría dejado el poder llegan los días los días de la revolución simplemente no entraré mucho a detalle porque nos la primera década revolucionaria pues es un pues es una guerra civil una contienda tremenda aspirada a la presidencia de la república francisco ignacio madero y lo va a conseguir sabemos después el triste desenlace de su gestión en la escena trágica con la subida al poder de victoriano huerta a quien la ambición le nace casi casi de un día para otro pero sin embargo al momento en que ya se institucionaliza la revolución a partir de la constitución de 1917 ya volvemos a tener un sistema electoral y un juego electoral en el cual vuelven a aparecer nuevamente suspirantes candidatos a la presidencia de la república que quieren alcanzar por por supuesto el máximo nivel el poder ejecutivo federal mexicano miren y también por supuesto aparecen estos presidentes que tienen o asumen el poder de designar sucesor muchas veces con la intención de permanecer activos influyendo muchas veces también como veremos con la idea de volver a regresar algún día a la silla presidencial siguiendo el ejemplo de don porfirio en 1880 y 84 pero a partir de entonces se inicia nuestra vida política contemporánea con estos personajes que hemos llamado que llamaban popularmente hace muchos años por lo menos en mi juventud los tapados quienes serán los sucesores del presidente de la república por lo tanto hay muchas personas tapadas que todo no sabe quiénes son y que están aspirando suspirando por ser presidentes de la república miren cuando venustiano carranza es presidente hay tres personajes que quieren ser presidentes abiertamente lo dicen abiertamente están esperando a ver a quién va a apoyar y al venustiano carranza uno es el general álvaro obregón a quien carranza mismo le había prometido apoyo pero se lo va a negar lo va a traicionar porque carranza prefiere a un civil que nadie conoce que era su embajador en eeuu el ingeniero ignacio bonillas que va a ser candidato presidencial pero hay un tercero que también quiere ser presidente es el general pablo gonzález que para ganarse el favor de venustiano carranza él fue quien orquestó quien organizó la muerte de emiliano zapata para que carranza pues lo viera con buenos ojos le urgía también ser presidente de la república así que la contienda era obregón bonillas y pablo gonzález y carranza se decidió por ignacio bonillas lo cual va a ofender tremendamente álvaro obregón indignado porque carranza le había prometido apoyarlo y entonces obregón y sus amigos adolfo de la huerta y plutarco elías calles lanzan el plan de agua prieta por el cual cae carranza muere finalmente en clasca de altongo don venustiano y llegará como presidente interino adolfo de la huerta quien convoca elecciones y ya gana álvaro obregón ganó finalmente álvaro obregón pero obregón era un hombre que quería imitar a don porfirio gobernó cuatro años y después quiso dejar a un sucesor que fuera lo suficientemente obediente para que modificara la constitución en donde ya se establecía el principio de la no reelección la modificara para que él pudiera regresar a la silla presidencial tenía dos precandidatos dos tapados que todo mundo sabía quiénes eran su amigo el general plutarco elías calles y también su amigo adolfo de la huerta que ya había sido presidente seis meses adolfo de la huerta pensó creyó que ahora sí ya le permitirían regresar y sentarse con una serie de ideas que tenía muy claras sobre todo en materia financiera pero no contó con la amistad más estrecha que calles tenía con obregón y calles si le ofreció obregón lo que buscaba me soy presidente cuatro años reformo la constitución y te devuelvo la silla presidencial alvarito y esto hará que plutarco elías calles sea presidente y en efecto así como lo hizo manuel gonzález con don porfirio plutarco elías calles reforma la constitución y álvaro obregón se postula nuevamente como candidato a la presidencia de la república con la seguridad de que va a ganar sí claro va a ganar pero ya sabemos y aunque lo comenten el siguiente bloque que no llegará a la presidencia porque va a caer asesinado allá en el año de 1928 en el restaurante de la bombilla en san ángel pero sin embargo hubo contienda electoral y se aplicó también el principio de deshacerse de los rivales por vía de la violencia y el asesinato pero de esto amigas y amigos no se vayan volvemos en un momento más ya estamos aquí amigas y amigos para el cuarto y último bloque de este programa el segundo que dedicamos a los suspirantes a recordar aquellas historias fallidas fracasadas de la ambición política en méxico de quienes buscaron a llegar a la presidencia y no lo lograron es una historia muy amplia muy vasta que tiene mucho que ver con el presente porque finalmente nos recuerda que en méxico han sido muchísimas las personas que han buscado la silla presidencial y que no la han conseguido con resultados de diversa índole como estamos platicando ya en este último bloque decía yo hace un momento que álvaro obregón si finalmente logrará ser presidente de la república por lo menos electo por segunda ocasión pero va a caer asesinado pero hay que decir que antes cuando obregón dejó la presidencia a plutarco elías calles algunos amigos de ellos pensaron que bueno después de calles tiene que seguir algún otro revolucionario porque en ese momento estaba vigente el principio de la no reelección y era un secreto nadie sabía que calles le había prometido a álvaro obregón reformar la constitución insisto como lo había hecho porfirio días estos dos personajes en cuanto se enteraron de esta reforma decidieron casi casi levantarse en armas pero no lo consiguieron los dos eran amigos de obregón y de calles los dos se sentían con derecho de ser presidentes me refiero al general arnulfo r gómez y al general francisco serrano los dos fueron asesinados inclusive la muerte de serrano que es dramáticamente impresionante y es muy recordada que ocurrió en el camino de huitzilac precisamente el día 4 de octubre de 1927 el mero día inclusive de su santo lo fusilaron lo mataron porque intentó ser candidato presidencial quería ser presidente sin embargo el pacto entre calles y obregón era más firme y calles prefirió liquidar a estos dos posibles contendientes electorales para cumplir con su amigo álvaro obregón quien repito ganará la elección será presidente electo pero no podrá sentarse en la silla presidencial porque caerá por las balas de un asesino después plutarco elías calles iba a lograr cumplir el sueño de poder trascender influir y de hecho seguir mandando a los presidentes que lo suceden él gobernó cuatro años como presidente constitucional y otros seis con el título que él mismo se adjudicó de jefe máximo de la revolución primero al presidente que siguió una vez muerto álvaro obregón que fue emilio portes gil después al presidente pascual ortiz rubio después al presidente abelardo rodríguez a los tres literalmente les daba órdenes plutarco elías calles hasta chistes había de eso que el presidente vivía en chaputepec pero el que manda vive enfrente en la colonia al sur es polanco ahí donde vivía plutarco elías calles también sabemos que intentó todavía mangonear mandar al siguiente presidente que él mismo decidió designó porque él decidía quién iba a ser el siguiente él designó a portes gil él designó a pascual ortiz rubio él designó alberardo rodríguez él también designó a lázaro cárdenas pero conocemos la historia lázaro cárdenas se lo sacudió se lo quitó de encima lo envió al exilio y con ello comenzó la época en que los expresidentes ya no tendrían ninguna influencia aunque la buscaran lázaro cárdenas pues se va a convertir en el primer presidente del méxico ya moderno que hace a un lado la figura revolucionaria del jefe máximo de plutarco elías calles y ya se encarga él de ser el máximo poderoso de todo el país durante su sexenio nada más su sexenio no más miren pasó algo muy interesante que todos conocemos esta historia y que hace poco salió todavía a colación cuando en declaraciones públicas el presidente de la república actual dijo que había sido un error de lázaro cárdenas la selección de su candidato presidencial bueno ya en aquel tiempo lázaro cárdenas ya jugó con los tapados ya tenía varios varios hombres que podían ser designados presidentes de la república candidatos a la presidencia particularmente dos uno moderado el general manuel ávila camacho y otro el que tenía ideas muy afines a lázaro cárdenas que era su paisano veracruz michoacano que era además también un hombre que iba a continuar con la obra de cárdenas y así se creía el francisco jota mújica eran digamos los dos tapados y lázaro cárdenas tuvo que hacer una reflexión muy profunda una reflexión muy muy cesuda para decidir en manos de quién dejaría la presidencia de la república había un tercer competidor que corrió por su parte en las elecciones el general juan andréo almazán que quiso ser presidente pero no lo consiguió un hombre que había sido revolucionario que había sido zapatista que había sido huertista que después había sido convencionista que después había sido carrancista un hombre que había paseado por todos los bandos el general juan andréo almazán también convirtió por la presidencia de la república pero claro ni siquiera figuró a la hora de los votos o del conteo de votos pero en cambio lo más importante en este momento fue la reflexión que hizo el general lázaro cárdenas dejar en la presidencia a un continuador de su obra incluso más radical con que él también de izquierda como lo era el general francisco jota mújica o darle un pequeño giro a la derecha con un hombre más moderado católico inclusive y que ante la inminencia de la segunda guerra mundial podría llevar las relaciones con estados unidos en santa paz y armonía el general manuel ávila camacho y lázaro cárdenas no lo dudó sacrificó a su amigo sacrificó al hombre que era afín a sus ideas políticas el que pudo haber sido su heredero y continuador lo sacrificó por el bien de méxico y decidió apoyar al general manuel ávila camacho quien se convertiría por supuesto en presidente de la república a su vez y andando ya seis años después manuel ávila camacho también se vio en el predicamento de poder pues decidir como se decía entonces como fiel de la balanza cuál de los precandidatos era el adecuado había dos fundamentalmente dos tapados y un tercero de oposición todavía no había partidos en realidad que lidereando ideas de izquierda como una especie de heredero de lázaro cárdenas se postularía a la presidencia y lo hizo en dos ocasiones el general juan miguel enríquez guzmán miguel enríquez guzmán que será candidato en dos ocasiones a la presidencia de la república un hombre de izquierda que se decía continuador del legado de lázaro cárdenas va a fracasar en ambas pero en cambio el candidato oficial había dos muy importantes dos que aspiraban y que podían ser presidentes cada uno con su propia trayectoria los dos además civiles porque manuel ávila camacho deseaba que ya terminara la época de los generales presidentes estos dos eran su secretario de relaciones exteriores ese quien padilla un político muy destacado de aquel tiempo que había figurado en todos los gobiernos de la revolución que además inclusive como canciller de méxico había conseguido el apoyo de eeuu recíproco en los días tremendo la segunda guerra mundial lo cual va a significar para méxico un milagro económico como todos sabemos obra particularmente de sequiel padilla y que con el apoyo norteamericano y de las capas altas de la sociedad pensó que era quizás el legítimo heredero de la presidencia de la república y el otro candidato es un joven veracruzano secretario de gobernación miguel alemán valdés un muchacho universitario un muchacho que tiene juventud probada y muchos deseos de ser presidente y que es infinitamente más político y astuto que sequiel padilla con esto comienza en realidad el méxico moderno comienza también con esta elección de descarte de sequiel padilla que como van a ser muchos otros aspirantes frustrados que siendo parte del partido en el poder siendo aspirantes siendo suspirantes cuando no son bendecidos por el dedo del presidente cuando no son los señalados por la autoridad presidencial cuando son descartados se salen del partido oficial y hacen o intentan hacer campaña política con pequeños partidos ese que el padilla hizo esto por supuesto va a fracasar se va a convertir en candidato de pequeños partidos porque el triunfador el señalado por manuel ávila camacho va a ser el joven abogado miguel alemán con el que comienza en realidad ya la época moderna de los muchos tapados pero de esto primero dios amigas y amigos si ustedes parece bien lo vamos a continuar platicando y aquí acompáñenos la próxima semana hasta pronto que la pasen muy pero muy bien con la próxima semana hasta pronto que la próxima semana y nos vemos en el próximo recorrido con la próxima semana y nos vemos en el próximo próximo y nos vemos en el próximo próximo Gracias por ver el video